Si quieres comprar las monedas de FIFA 17 al mejor precio, en GOLLA.COM las encontrarás para todos los dispositivos. Además que con el código de descuento GENYS las comprarás aún más baratas. ¿A qué esperas para comprarlas? Lo sé, ¿vale? Lo sé, lo sé, lo sé. Hace tres semanas que no subo un episodio de esta serie, ¿vale? Lo sé. La he subido muy poco. Me lo habéis pedido en todos los idiomas que suba un nuevo episodio. Y creedme, me encanta jugar a este modo carrera. No sé por qué me cuesta tanto subir un episodio. Y realmente no sé qué es lo que pasa, porque me he viciado a jugar a este modo carrera. Me lo paso un grande jugando. Pero a la hora de la verdad, cuando digo, venga, voy a subir un episodio a la hora de después. A lo mejor se me ocurre subir otro, otro vídeo. Se me ocurre otra idea. Y al final se va pasando el tiempo y no subo el nuevo episodio. Pero tranquilos, porque si KNYS tiene una cosa es que si lleva mucho tiempo sin subir una serie, el siguiente episodio, el nuevo episodio, es muy completito. Viene cargado de emociones. Así que chicos, no me enrollo más y comenzamos este nuevo episodio. ¡Ay chicos! Como echaba de menos comentar esta serie, de verdad. O sea, me lo he pasado tan bien jugando este modo carrera, que sería una pena no contaroslo. En fin, como siempre en todos los episodios, aquí está el Pato Lucas apoyando, mirando esta serie. Y chicos, tengo tantas cosas que contar. Por ejemplo, ¿en qué punto nos quedamos? No tengo que refrescaros la memoria, como hace tanto tiempo ya que no subí a esta serie. Pues la mayoría ni se acordarán qué momento íbamos. Bueno chicos, este es nuestro once de gala, por decirlo de alguna manera. Este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y nos iba fenomenalmente bien. O sea, ahora estamos en un estado de forma que ni el Barça de Guardiola, ni el Madrid de Ancelotti de las 22 victorias consecutivas podrían ganarnos. En serio, estamos en un estado de forma brutalísimo. Y eso que la plantilla, pues tampoco es que sea la mejor del juego. Realmente creo que de los pocos, creo que solo uno supera el 80 de media. Y es Fernando Pacheco. 0-3 a la Real Sociedad en 40 y poco minutos. Es que es brutal, de verdad. Manu García, que es nuestro máximo goleador. Junto a Vladimir Hernández. O sea, nuestro delantero Aiza, que no le mete ni el arco iris. Pero nuestro centrocampista, por ejemplo, aquí. Daniel Torres, ¿no? Otro centrocampista defensivo que mete goles. Y no mete goles con el delantero. Es curioso. 0-4 ganamos a la Real Sociedad. Y chicos, tengo tantas cosas que contaros, de verdad. O sea, en fin. Partimos del Fútbol Club Barcelona. Y tengo que poner, tengo que poner la dificultad. Porque hay gente todavía. 2017. 2017. Y hay gente que me dice, es que lo tienes en fácil. Ahí tienes. Ahí tienes la dificultad. ¿Vale? O sea, es que no hay más. ¿Vale? La dificultad es legendaria. O sea, gano con el a la vez. Pues supongo, pues. Porque no sé. Porque ya le he cogido el truco al modo carrera. O algo por el estilo. Pero bueno. En fin. Penalti contra el Barcelona. ¿Cómo lo mete? ¿Cómo lo mete? Por favor, Manu García. ¿Cómo lo mete con pierna izquierda? Ganamos al Barcelona. Es que me pasó que en el capítulo 6 o 7. Gané al Real Madrid 0-4. Y vamos, vamos. Madre mía. Parecía que lo había puesto en aficionado. Cuando realmente, no sé. Es así. A veces gano al Madrid. Después pincho contra el Almería. Por dar un nombre. Y no sé. Son cosas que pasan. 2-0 al Barça. Gol de Amán, chicos. Que estamos... De verdad. O sea. No sabéis que me lo paso muy bien. O sea. No sabéis lo bien que me lo paso. Que me lo paso. Que me lo paso. Que me lo paso con él a la vez. Porque es como que tenemos una conexión. Sí, sí. En serio. Tenemos como un tipo de conexión. Es que me compenetro. No sé. Es como que conozco a todos los jugadores. Sé el punto fuerte de cada uno. Ya sé explotar al máximo cada cualidad de todos los jugadores que tenemos. 3-0 al FC Barcelona. 7 goles en 2 partidos. Y baño absoluto al FC Barcelona. Ahora tenemos partido contra el Rayo. Y aquí vais a ver realmente lo que nos pasa. ¿Vale? Como veis al pano este tiro al Rayo. O sea. Ganamos 3-0 al Barça. Todo muy bien. Tal y cual. Y ahora a primeras de cambio contra el Rayo. Nos mete. Nos meten así porque sí. Porque vamos y nos gana. Chicos. De verdad. Es que me da un poco de... No sé. De coraje. De coraje jugar contra el Barcelona. Darle un baño. Esforzarme al máximo. Y después perder contra el Rayo. Con todos mis respetos. Pero el Barcelona y el Rayo. Pues. No sé yo. Quizá hay una diferencia. Partido en Copa del Rey contra el... Contra el Español. Octavos de final. Y chicos. Definitivamente tenemos una maldición en Copa del Rey. El año pasado perdimos contra el Ginecic. Y en esta edición. Perdemos el primer partido del año de los octavos. No estamos teniendo mucha suerte en Copa del Rey. La verdad. Y eso es que tenía muchas ganas de ganar esta competición. Fijaos como nos salvamos del 2 a 0. Pero todavía queda la vuelta en casa. 1 a 0. En fin. Muy mal resultado. Con el que llevamos a nuestro estadio. Mendy y Cerroza. Pero ya os digo. No estamos teniendo suerte en la Copa del Rey. Y tampoco es que estemos jugando muy bien. La verdad. O sea. Ahora mismo estamos pasando por un bache. La verdad. En fin. Partido contra el Deportivo. Penalty del libro. Creo que fue sobre Isaac. No. No, era blanco. Era blanquito. Isaac es negro. Ahí viene Vladimir Hernández. Que por cierto. Vladimir Hernández. Es el chetao del FIFA. Muchos diréis. No. El chetao del FIFA. Pues es Rastford. Es este. Es el otro. Olvidaos. El chetao del FIFA. Es Vladimir Hernández. En serio. Confirmado. Me costó 6 o 7 millones. Vale. Me costó un poquito caro. Pero es. De verdad. Es. Canelita en rama. Es buenísimo Vladimir Hernández. Chicos. La vuelta de los octavos de la Copa del Rey contra el Español. Estamos a nada de cara eliminados. Como veis la alineación. Todos suplentes. Exceptuando Vladimir Hernández. Exceptuando también Pachico. No. Pachico no está jugando de todo lado. O sea. El único titular es Vladimir Hernández. Ojito. Porque aquí viene en remor. A las nubes en remor. Que por cierto. No tiene muy buen disparo en remor. Las cosas como son. Chicos. Ojito. Viene Manu García. Qué paradón. Qué paradón del portal del Español. Chicos. Todo a punta que nos van a echarte la copita del Rey. Ojito con esta ocasión. Viene. Y es. ¿Quién era? Creo que era en remor. Era en remor otra vez. Madre mía. Es que dispara muy mal en remor. Perdemos. Nos echan de la Copa del Rey. Joder. Tenemos una maldición en Copa. Definitivamente. Tenemos una maldición en Copa del Rey. Porque no es normal. Es que. Nos echó el Español. Que vale. Que es verdad que el Español. Pero es que luego ganamos al Barça. Ganamos al Madrid. Y dices. Hostia. Pues esta gente va a ganar la Copa del Rey. En fin. Por Fernandito Pacheco. Oferta de la Juventus. Que bueno. Pacheco está ultra. ¿Cómo decirlo? Tío. No me sale la palabra. Ahora mismo. No me sale la palabra. Está solicitado. Está muy solicitado. Me ofreció el Bayern. Me ofrece el Barça. Me ofrece un montón de equipos. Por Fernando Pacheco. Pero no merece la pena que lo venda. De verdad. En fin. Partido contra el Málaga. Ya os digo. Qué gola. Super cierto. Me encantó este gol. Pero por el pase. Creo que se lo hizo Vladimir. Es que Vladimir es magia. Es pura magia. Es purísima magia. Y Vladimir es como. Es como Maradona. No Maradona. No me pasa. Es que antes vi un partido de Maradona. Con el Sevilla. Y me gustó. Y me recordaba Vladimir Hernández. La verdad. Bueno no. De hecho. Vladimir Hernández me acaba de recordar a. A ver. Que no es Maradona. Hablo del Maradona. Cuando estaba casi retirado. Con 32 años. ¿Vale? Es más. No sé si dejaros el link abajo en la descripción. Para que veáis el vídeo que yo vi de Maradona. Es que es. Parecía Vladimir Hernández. Como jugaba Maradona en el Sevilla. ¿Vale? No lo estoy comparando. ¿Vale? Y hay gente que me dirá. Es que comparas a Maradona con él. Con Vladimir Hernández. ¿Vale? No. No estoy comparando a Maradona con Vladimir Hernández. En fin. Partido contra el Athletic Club de Bilbao. Y bueno. Como veis. Contra rivales. Que tú dices. Oye. Son rivales chungos. Pues 0-2. Gol de Manu García. El otro gol. No sé de quién fue. No leí. Fue de Tomás Amán. Chicos. Como veis. Nuestros delanteros centros. No le meten ni el arco iris. Isaac. ¿Hace cuánto que no mete Alexander Isaac? Que por cierto. La realidad se ha ido al Borussia Dortmund. Y nosotros lo descubrimos mucho antes que en la realidad. En fin. Chicos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De Vladimir Hernández. Que es el máximo goleador de nuestro equipo. Gol. Chicos. Del colombiano. Que por cierto. Hay muchos colombianos que me dicen. Tío. Qué bueno Vladimir. Mira este gol. Mira este. O sea. Me pasan montones de vídeos de goles de Vladimir Hernández en la realidad. Y es que la realidad es muy bueno. O sea. Es que es muy bueno Vladimir Hernández. O sea. Lo descubrí el año pasado. Gracias a este modo carrera. Y de verdad. Mira los vídeos de Vladimir Hernández. Es. Es una pasada de jugador. Y es que. Quizá el del FIFA se queda corto con el de la realidad. Bueno. De verdad. Es brutal lo de este futbolista. Partido contra el Levante. Quizá el mejor partido de toda la temporada. Fijaos. Pase de. De Isaac. Y remata a puerta vacía. En Remor. Que por cierto. En Remor. No lo voy a devolver. Mucha gente me dijo. No. En el mercado de invierno tendrías que devolverlo y comprarlo. No me da para comprarlo. El problema es que no me da para comprar en Remor. Por lo tanto. Voy a esperar. A que se acabe la sesión. Que creo que se acaba a final de esta temporada. Es que fijaos. Que partido. Dios mío. Que facilidad. Y todavía hay gente que dice lo de la dificultad. O sea. Realmente yo. No sé. El año pasado me pasaba lo mismo con el Real Oviedo. Que. Tuve una época. Tuve una racha de partidos tan bestias. Contra el Madrid. Contra el Barcelona. Que había gente que dudaba. Pero no sé por qué. Es que esto es FIFA. ¿Vale? O sea. Que. Se pueden hacer maravillas. El FIFA es el juego donde puedes coger a un equipo de tercera división. Y ganar todos los títulos que tú quieras. Con una plantilla mucho más baja que la del resto. 0-5. Brutalísimo. El gol de Manu García. Que es el capitán del equipo. Por cierto. Aunque no siempre tiene el brazalete. Pero bueno. Es centrocampista defensivo. Y aún así. Es el segundo máximo volador. Isaac. Bueno. Isaac creo que es el quinto. El sexto. Es que lleva tres goles. Isaac. En fin chicos. Partido contra el Real Madrid. Como veis. Nos va muy bien en la liga. El reto esta temporada. Bueno. El reto. El objetivo es ganar títulos. Ya sea la liga. La Champions o la Copa. La Copa ya no la podemos ganar. Quitamos la Copa del Rey. En nuestra lista de objetivos. La verdad que muy apenado. Porque sinceramente. La Copa era el título más fácil. Entre comillas. De todos los que habían. Y al final lo perdimos a las primeras de cambio. Vamos a tener que luchar por la Champions y la liga. O sea. Se nos complicó bastante. En fin. Partido contra el Madrid. Partido que dominó. De cabo a rabo el Madrid. Las cosas como son. O sea. Fue un partido donde nosotros no hicimos nada. Como os dais cuenta. A veces ganamos al Barça 3-0. Después contra el Madrid. Es que. Chicos. Ojito que se va a Katai. Solo tengo que comentar esta jugada. Viene Katai. Se va a plantar solo frente Kiko Casillo. O Keylor Navas. Creo que es Keylor. Creo que es Keylor. Viene Katai. Porque falló las claras. No entiendo. Falló las clarísimas. O sea. Metógueles muy complicados. Y las claras. Pero es que no solo aquí. Sino en el modo jugador también. Estoy solo contra el portero. Y a lo mejor se la para. Y bueno chicos. Keylor Navas salvó la victoria. Del Alaves. Justo en esta jugada tan crucial. Que siendo alguna fue la jugada. Más determinante del partido. Y bueno. En fin. El Madrid jugó mejor. Las cosas como son. Chicos. Octavos de final. Contra el Borussia Dortmund. Muy complicado. Por cierto. En remorque se enfrenta a su ex equipo. Bueno. No. No es su ex equipo. ¿Vale Pato Lucas? No lo has dicho tú. Pero igualmente te replico a ti. Es su equipo. Lo que pasa es que está cedido. Es su ex equipo en realidad. ¿No? Bueno. Es su equipo. O sea. Está jugando con su actual equipo. Contra el equipo que le tiene cedido. Por cierto. Lo puse de titular. Ojito con esta ocasión. De Aguameyang que pudo haber cambiado el ritmo completamente del partido. Chicos. Vamos a ver a Kalulu en acción. ¿Cómo la prepara? Clac, clac. ¿Cómo? Clac, clac. No. Quería poner como el sonidito. De cuando haces así con la escopeta. Recargas. Y disparas. Pues. Kalulu tiene una escopeta en el pie. Sinceramente. Para mí es como si tuviera una escopeta en el pie. Porque donde pone el ojo pone la pelota. Me encanta Kalulu. Y por cierto. Estoy pensándome claramente. Es que tengo comentarios de juego. Tengo comentarios de juego. Madre mía. Ken. El fichaje. Este lo hice a últimas. Este fichaje. El de Kent. Lo he puesto muy poquito. Pero el suscriptor que me lo recomendó. Yo ni sabía quién era Kent. Ni nada. Y es brutalísimo este jugador. Se llama Kent. Viene de Liverpool. Vale. Creo que su apellido es Kent. O bueno. No se llama Kent. Su apellido es Kent. Y lo fui de Liverpool. Creo que uno o dos millones. Y es buenísimo. Es que fijaos ahora la galopada que se va a meter Kent. Fijaos. Fijaos. Aquí está el pase de Emremor. Creo que es. Y fijaos la galopada que se pega. Y vamos a ver cómo define por favor. Con pierna izquierda. Es que es una pasada de futbolistas. Es una pasada futbolista este hombre. Kent. De verdad. Fichaje ultra recomendado. Vladimir y Kent. Kent no tiene tampoco unos atributos muy buenos. Ryan. Ryan. Kent. Hostia. No me acordaba del nombre. En fin. El mejor del partido fue Kent. Kalulu. Estoy por ponerlo por Isaac. Sinceramente. No me está gustando para nada Isaac en tus últimos partidos. Es verdad que a veces da una asistencia. Es más asistente que goleador. Pero prefiero un goleador. Sinceramente. En fin. Partido contra el Valencia. Me está ya. Y chicos. Pues oye. Puedes dejarme por los comentarios. ¿Qué cambios haríais en el once? Realmente. ¿No? ¿Pondréis a Kalulu de titular? ¿Pondréis a Isaac? ¿Pondréis a Katai? Que a veces pongo a Katai de titular. ¿O pondréis más a Ken? ¿A Ken no lo pongo de titular? Porque me gusta más a Man. Fijaos la que falló aquí a Man. Por favor. La ocasión del partido sin duda alguna fue esta la más clara. O sea, ni la del Valencia ni ninguna. Fijaos en esta. De las pocas ocasiones que ha tenido el Valencia. Y meterle un gol pues un poquito de suerte se podría decir. Porque yo creo que Pacheco ahí pues le rebotó el balón y poco puede ser. Yo pienso que... Bueno. Es increíble lo de Vladimir Hernández. Es un futbolista completísimo. Es que, de verdad. Es como... Yo no sé que haríamos sin Vladimir Hernández. No, no. No sé que haríamos. De verdad. O sea, pongo a veces a Kristic o a otro de medio centro y no pongo a Vladimir. Y es que me atasco. Me atasco en los partidos. Vladimir es la brújula, es el goleador, es el que ha dado los pases. Es todo, tío. Es todo. Es el mejor del equipo pero con diferencia, de verdad. O sea, Pacheco también es muy bueno en su función y tal y cual. Pero es que Vladimir hace de todo. Menos defender, hace de todo. Y fijaos que en el 90 empatamos a Valencia. Ayer contra la Unión Deportiva de Las Palmas y al equipo de mi tierra. A ver, que no es mi tierra. Bueno, sí. Es donde nací, ¿vale? En Gran Canaria. Pues este es el equipo de Las Palmas. Es el equipo de mi isla, ¿vale? En fin. Gol de Isaac. Así, bueno. Hacía... Uf. Hace cuánto que no me di Isaac. Creo que jugaba Di Stefano todavía. Bueno, no. Por cierto, Di Stefano. Que en paz descanse una de las leyendas del fútbol. Y bueno, ganamos a Valencia Deportiva de Las Palmas. 2 a 0. Y como veis, capítulo completo, ¿eh? O sea, no os podéis quejar. O sea, llevo tres semanas sin subir episodio. Sí. Pero no digáis que el capítulo no ha sido completo. O sea, os he puesto gran parte de la temporada. Os he puesto el baño al Borussia Dortmund. Que fue un absoluto baño. El 0-3. De verdad, es que somos irregulares, la verdad. ¿Por qué? Porque a veces ganamos al Borussia 0-3 y después pinchamos contra el Rayo. Nos elimina el español en Copa. Cosas así. En fin. ¡Qué golazo! Creo que fue de... No, no, García. Vladimir otra vez. Es que, Vladimir... Es que, fijaos, que tenía el vídeo editado y dije, no, no puede ser que meta otra vez Vladimir. Pues, mete otra vez Vladimir. Es que este futbolista es una pasada. Aquí tenemos el tiro de Amán, que Amán es raro. Con pierna izquierda es un poco cojo. Es un poco trozo, la verdad. Es un poquito tronco con la pierna izquierda. Pero con la derecha es muy bueno. Como acabáis de ver, este gol lo metió con la derecha. Y el gol que le metió al... El gol que falló contra Valencia fue con la pierna izquierda. No es muy buena pierna cambiada. En fin. 3-0 al Valencia, como veis. Entonces, tenemos rachas muy buenas. Bueno, aquí tenemos este gol. Por cierto, hacía mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo que no nos metían un gol. En Liga, quiero decir. En Copa nos metió el Español, pero... A ver, nos metió el Rayo y nos metió el Villarreal. Quiero decir que nos meten muy poquitos goles. En este episodio solo nos han metido 3 goles. La verdad que, oye, un capítulo completo. Y el protagonista siempre, siempre es Vladimir Hernández. De verdad, es que si algo tiene a Vladimir Hernández... Es que siempre acaba siendo el protagonista del episodio. En fin, chicos. Lo primero, disculpadme por no subir esta serie tan a menudo. De verdad, me lo paso genial jugando esta serie. Me lo paso genial grabando esta serie. Pero al final, entre una cosa y otra, no acabo por subir ese episodio por semana que quiero subir. De verdad, no prometo nada. Intentaré, ojo, intentaré subir esta serie al menos un episodio por semana. Ojo, también depende mucho que apoyéis esta serie. Mientras más apoyo vea, más la subiré. En fin, recuerda seguirme en Twitter si queréis estar al tanto de todo lo que ocurre en el canal. Sobre todo si quieres saber qué día se sube esta serie y qué vídeo se sube cada día. En fin, chicos. Nada, un saludito. A cuidarse y... ¡Adiós! ¡Adiós!